Te sentías acto realizado, siendo un soldado, al servicio de quien Mercenario, grato, remunerado, nunca has preguntado, ni el cómo, ni el por qué Acabaste por tus actos penado, arrepentido, humillado, siendo tu peor juez Sintiendo a lo mezquino haber bajado, respirando sueños de amnesia para permanecer Guerra sucia, rompiendo las doctrinas, con arducias, violando disciplinas Guerra sucia, quebrando apologías, con arducias Guerra sucia, rompiendo las doctrinas, con arducias, violando disciplinas El camón de las voces he escuchado, te han empujado más al fondo a adolecer. El espejo te ha menospreciado, el silencio orgulloso te va a compadecer. Guerra sucia, rompiendo las doctrinas, con las lucias, violando disciplinas. Guerra sucia, quebrando apologías, con las lucias. Guerra sucia, rompiendo las doctrinas, con las lucias. Guerra sucia, rompiendo las voces. Guerra sucia, rompiendo las voces.